¡Oh Dios mío! Y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video Y por supuesto no olviden de empelucarse porque la asistencia de Bright a la graduación de Win Pero sobre todo lo que dijo Win cuando le preguntaron que le daría a Bright Nos ha dejado felices y clowns Porque básicamente Win dijo que él prefiere estar a solas con Bright Así que bueno Winis, comencemos con este video Este video está creado para que me le descanva a metrón Esto está esperando a ver si me dice que me si me le descanva a la makers Me dice que me quiero al menos Esto se me dice que me dice que me dices que me gusta No te preguntaron sobre mi, me gusta Me gustaron a cosas Kino me que no me lo impressionó Y me sorpreens ¿Lo que nos sorpreensan como? Sí, sí, sí ¿Se aplisto algo que buscan? Si me quieres ir a ser una de las cosas como una de sus Para que un visto, me gusta una nueva muchas cosas que decir en esta entrevista en el primer punto le preguntan a Win de qué le dará su pie cercano, su pie cercano es Bright, a lo que Win dice que este no le ha pedido nada, sin embargo Bright siempre averigua qué darle el regalo perfecto y en este punto la fan le dice qué crees que te dará o qué quieres que te dará, a lo que Win bromeando dice que un carro, sin embargo luego añade que no es necesario que Bright le dé algo material sino más bien pasar tiempo juntos, por ejemplo ir a cenar los dos juntos y celebrar juntos y como ustedes pudieron leer, lo que Win realmente quiere es pasar tiempo con Bright, celebrar juntos e ir a cenar, la duda existencial es que siguen solos o con más personas pero a mi peluca me apunta a que Win desea tener una cena romántica con Bright y bueno Win is Bright, el pie cercano favorito de Win con quien quiere celebrar su graduación con una cena aparece por supuesto en la graduación para felicitar a Win y estar oigan bien con la familia de Win y es que de todas las personas que estaban allí porque fueron Off, Fuegón, fueron los E4 de Unani y muchas personas más a felicitar a Win pues Bright tuvo el honor de estar en la foto familiar de la graduación de Win Phuegón, fuegón, fuegón. Vamos a ver el día 2, dos , fuegón, fuegón. Te estás llevando a la comida y a las chicas. Gracias por ver el video Y aunque esta no es la primera vez que Bright aparece en las fotos familiares de Win Definitivamente no será la última en los acontecimientos de la familia Opaz Ya que Bright es parte de la familia porque si vemos la familia de Win lo trata con mucha familiaridad También cariño, apoyo y amor Y es que si se dan cuenta es la mismísima familia quien incluye a Bright en las fotos Porque si se dan cuenta Bright ya se iba pero lo llaman y lo ponen justamente al lado de Win Y es que por supuesto ellos saben que no podía faltar en la foto familiar Y en el momento el querido novio, perdón digo bro de Win También en la graduación de Win pudimos tener otros momentos de Bright Bright siendo el fotógrafo oficial de Win Y Win siendo el modelo favorito de Bright Y es que Bright ni siquiera puede contenerse hasta tirarse al suelo Para poder fotografiar el mejor ángulo de su conejito recién graduado Muy romántico de parte de Bright de hecho Y vamos a esperar las fotografías si es que aún alguna vez Bright nos quiere compartir estas fotos O las va a tener en la colección de fotos que le ha tomado a Win Pero que no quiere compartir con el mundo Y por supuesto Winis algo que los fans pudimos notar Es como Bright está atento a lo que está haciendo Win A su derecha, como podemos ver aquí estaba de verlo Y luego hace caritas de puchero Como que quisiera él estar ahí o estar con Win todo el tiempo O de pronto le quería decir algo o le quería tomar alguna foto Pero no podemos evitar ver como Bright está pendiente y atento a lo que está haciendo Win Pero Winis, aparte de los momentos dulces y tiernos que pasaron en la graduación de Win por Bright Win También podemos ver lo feliz que estaba Win al lado de sus conocidos, amigos, familiares Y por supuesto al lado de los fans que presenciaron la graduación de Win Podemos ver como nuestro bebecito está lleno de felicidad Y en su mirada se nota lo cálido que es ver a los fans, a su familia, a sus amigos Y a todas las personas que estiman a Win en ese día tan importante para él Y a todas las personas que sabían como que vamos de marcar ¡Hola amigos! ¡S Kenn catalin There! ¡Mi regalo! ¡So! ¡Gracias! Y pues bueno Vinis, después de la graduación de Win, hubo un evento en el cual podía estar Win compartiendo con los fans y su familia. Cabe recalcar que Bright no estaba en este evento ya que él tenía otro evento de trabajo. Pero ya vamos a pasar con el momento clavón del evento de Bright. Y Winis, lo que sucede es que P.Tai fue a este evento, por lo cual Win agradeció a P.Tai y dijo, Gracias P.Tai, él siempre es mi hermano que me apoya. A lo que valientemente una fan le preguntó, ¿Qué hay de P.Bright? A lo que Win responde, esa persona es un hermano que apoya muchísimo. Es que no sé cómo traducir esto, pero básicamente dijo que es una persona que lo apoya mucho, mucho, mucho. Yo quiero agradecer a P.Tai y a P.Tai y a P.Tai y a P.Tai. También tuvo su propio evento, en el cual pasó un momento bastante, un poquito clown, debo admitir. Y lo que sucede es que ustedes saben que generalmente en estos eventos los chicos cantan. Pero esta vez Bright cantó el Oz de Together The Movie. ¿Y por qué es clown? Porque por Dios, es la canción de la graduación, la que Sarah White le dedica a Tyne en la graduación. Justamente en la graduación de Win. Y es que obviamente estábamos comparando los momentos de Bright Win con Sarah White Tyne en la graduación. Y pues clown queramos. Y luego Bright nos viene a dejar más clown cantando precisamente esta canción. Así que bueno Winies, espero que les haya gustado este video. Y no olviden por favor darle like y comentar si es que les gustó tanto como a mí. Y si vivieron los momentos dulces Bright y Win, pero sobre todo si nos sentimos orgullosos de que Win ya es licenciado en Economía. No olviden por favor suscribirse a este canal en donde subo contenido de L. Chidori. Yo soy Pimajo y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Chidori.